Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, y claro que sí, estamos estrenando cortinillas, nueva música. Vamos a continuar la entrevista que iniciamos el programa pasado con una actriz de cine, Sharon del Sirius, bienvenida. Ay, muchas gracias, estar aquí nuevamente es un gusto para mí, la pasamos muy bien este día, y ustedes no lo vieron, pero después de la grabación del programa la pasamos aún mejor. Seguimos chacoteando. Y por supuesto, mi co-conductor, Jorge Domínguez, bienvenido, El Rostro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en el programa de Explorando Ando con Estefanía Trinidad Franco Méndez, La Fresita del Barrio, estamos con Sharon de Sirius, actriz, venezolana radicada en México, nuestro hermoso país, nos acompaña también Palomix, un sabor de película. El día de hoy, como dice Estefanía, estamos celebrando el Día Nacional del Cine Mexicano. Y traemos una selección de películas que yo no elegí, por supuesto, las eligió mi invitada Sharon, le pregunté justamente en el, bueno, al final del programa pasado, oye, Sharon, ¿y a ti te gusta el cine mexicano? ¿Qué películas son tus favoritas del cine de oro en específico? Y me comentó que a ella le encantan las bugambilias, y hay una película interpretada por Dolores del Río y Pedro Armendariz, que lleva por título Bugambilia, es del año 1945, dirigida por Emilio Fernández, y pues está dentro de sus favoritas. Vamos a hablar de esta película. Y después, me sorprendió tu selección, Sharon. Eres, pero sí, fanática a los dramas, pero a los dramas, dramas, dramas sobre drama. Vamos a hablar también de Nosotros los Pobres, una película fenomenal, es una obra maestra, un clásico que seguramente muchos hemos visto, y no nos cansamos de ver porque siempre le encontramos cosas nuevas. Les voy a platicar algunos datos curiosos de esta película. Y un secreto que Pepe el Toro, digo que si viviera Pepe el Toro, se retorcería en su tumba. Se retorcería en su tumba. Ay, quiero saber eso. Y por supuesto, también vamos a hablar, pues, de los intérpretes de esta película de 1948, dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los grandes, grandes directores del cine de oro mexicano, hizo más de 66 películas. Y justamente la número 11, o décimo primera, pues, fue esta, la de Nosotros los Pobres, que consta de una trilogía. No sé si tú lo sabías, Sharon. No lo sabía, y fíjate que me parece muy interesante que lo dijiste, porque ahora me animo a ver más de esto, ¿no? Yo supongo que tuvo mucho que ver el impacto que causó la película y decidieron darle la continuidad. ¿O ya es algo planeado? No lo sé, ustedes me lo dirán. Ya era algo planeado, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Está buenísima esta cinta y tiene muchos datos muy, muy interesantes, que voy a compartir, por supuesto, con todo el público. Y vamos a hablar de la tercera película favorita de Sharon, que es Enamorada. Una película de 1946, interpretada también por una grande, María Félix, y, por supuesto, también Pedro Armendariz, dirigida también por Emilio Fernández. Y la fotografía de Gabriel Figueroa, bueno, ni qué hablar. Sharon, ¿por qué elegiste esta película? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Bugambilia? Sí, de Bugambilia. Mira, Bugambilia, el nombre, pues, me llamó la atención. Yo siempre es como el mismo tema, ¿no? Quiero investigar sobre el cine mexicano, quiero indagar, entonces lo hago, ¿no? Y me metí, vi Bugambilia y dije, me interesa mucho. Aparte, cuando veo la película, veo que se grabó en Guanajuato. Sí, 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 una ciudad hermosa. Lo visité y a mí me encantó Guanajuato. Guanajuato yo creo que es el único lugar que a mí me ha hecho pensar en dejar la ciudad e irme a retirar a Guanajuato, porque a mí me encantó la experiencia. Entonces, ver calles que ya yo había conocido me pareció muy bonito. La actuación de Dolores del Río, hay una escena maravillosa que es en la que ella se quita la ropa y empieza a bañarse y habla de lo que quiere un hombre, lo que quiere una pareja y eso me pareció muy bonita. La toma estuvo hermosa, la vulnerabilidad de ella en su rostro estuvo muy linda. Pedro Armendariz, que se llama el protagonista también, que lo he visto en muchas películas, siempre está en todas las películas, siento yo. Sí, es como un ícono del cine mexicano, es uno de los rostros más identificables, precisamente por esas cejas gruesas, esos rasgos muy mexicanos, ese bigote, esa mirada tan profunda que derretía en su tiempo a cualquier mujer y seguramente hoy en día lo sigue haciendo a través de la pantalla. Fíjate que lo que comentas de las locaciones en las cuales esta película se grabó es muy, muy reconocido porque se grabó en el Palacio de los Poderes de Guanajuato. Este palacio tiene una historia, ya que antes se llamaba el Palacio Marquesal, fue construido en 1753, pero en 1831, por medio de un decreto, se derrumbó, se reedificó y pues ahorita el que podemos apreciar pues ya es obra de un arquitecto más moderno, es una reconstrucción y la verdad es que es hermoso, o sea, los planos, los encuadres que se hacen, el vestuario también. No sé si tú has visto lo que el tiempo se llevó, a mí las primeras escenas cómo me recuerdan a esta película que también es muy reconocida de lo que el viento se llevó, sobre todo estos vestuarios zampones. Los grandes, ¿no? El corset que les hace una súper cinturita. Fíjate que esta película me recuerda la misma trama de Tizoc, que se hizo años después, Tizoc Amor de Indio. Esta idea de enamoramiento entre diferentes clases sociales de aquella época y me recuerda, hay un baile, también me recuerda cuando El Testigo Invisible, me recuerda La Guerra de las Galaxias de George Lucas, cuando empieza con su texto, más o menos me recuerda lo mismo y hay una escena, hay un baile muy bien logrado en Bugambilia, muy bien logrado, que yo lo traslado en escena, en el baile de la Bella y la Bestia. No, y el escenario. El escenario está impresionante, como dicen ustedes, el vestuario. Los candelabros. El lograr de entrada en los escenarios es impactante. Y segundo, las actuaciones de… Dolores del Río. Pedro Armendariz y Dolores del Río son impresionantes. Vemos a una Dolores del Río como una niña efectivamente coqueta, mimada, incluso hasta chocante, tonta, diría yo, en algún momento de ciertas escenas. Y posteriormente ya vemos a una Dolores del Río, a una Bugambilia, ya en ese contexto de Bugambilia, como la mujer mala para la sociedad, pero dispuesta a entregar su amor a este chinaco, al gallero. Bueno, es que va vestido de chinaco, Pedro Armendariz, un traje precioso de chinaco, por cierto, va vestido de chinaco. Y también hay escenas eróticas, cuando él le regala el gallo a ella. Y ella le presenta a la gallina. Hay mucho lenguaje en doble sentido. De aquí te regaló la gallina más ponedora y el gallo en cuanto la ve la monta, obviamente, y dice Dolores del Río, este gallo sí es un caballero. Creo que sí, sabe bailarla. Sabe bailarla, ¿no? Entonces, este juego siempre lo tuvo Emilio Fernández en sus películas. Fíjate que al inicio de la película, uno de los pretendientes de Amalia le lee un poema, le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a los Estados Unidos porque yo sé que no me vas a dar el sí y eso es un pesar para mí. Pero te escribí este poema, ojalá algún día cuando lo leas te acuerdes de mí. Y le dice, del corazón sobre el muro tu planta mortal se enreda, de tu sangre y de tu seda es flor cáliz que apuro. Planta de la bugambilia que me cubres y me atas, ¿por qué con lianas me atas si al fin tu amor no me auxilia? ¿Para qué quieres crecer sobre mi amor que te espera si solamente por fuera has de florecer? Hoy insensible al amor, solo busca ser amada y en todos dejar grabada la herida de tu color. Al final de leer todo este poema, que en realidad no le está diciendo algo, un halago o cosas bellas, porque escucha la siguiente parte, dice, En un corazón amado, un día querrás entrar, para él tus flores dar, más lo encontrarás cerrado. Lo oprimirás entre tus ramas para hallar tu salvación y en tu desesperación has de matar lo que amas. Nada más me reconcilia tu belleza, con mi suerte eres mi adorno y mi muerte, planta de la bugambilia. En realidad no le está diciendo un halago, no le está diciendo eres hermosa y me encanta tu hermosura, no, le está diciendo como una profecía que se cumple en su futuro, le está diciendo algún día vas a querer ser amada y dar ese amor tuyo a la persona y en esa desesperación lo vas a matar. Y pues sucede que ella estaba dispuesta precisamente a casarse, se caza, pero pues su descendencia, su familia, su padre, pues termina matando este amor, el único amor que ella tuvo y pues el desenlace es fatídico, es desgarrador, es trágico. Y por supuesto no se olviden, si están en su casa y quieren una botana, pues qué mejor que palomix, porque tiene muchísimos sabores y están riquísimas estas palomitas. Ahora podemos agarrar. Vamos a agarrar, ahora sí las vamos a probar porque la vez pasa estuvimos tan entrados en la plática. Palomix, un sabor de película. Y aparte, mira, este sabor no es como el anterior, el anterior era Fleming Hot y este es Esquites y el de Esquites pica pero poquito. Y también tenemos sabor natural, doritos nachos, el de queso, el de chile, el de mantequilla y las naturales. Gracias a Palomix que nos patrocina y nos permite seguir haciendo este programa. Un sabor de película. Vamos a continuar con la segunda película, Nosotros los pobres. Híjole, Ismael Rodríguez ahora sí se la rifó con esta producción desde el tema, la pobreza, un tema que cala, que cala a muchos, pero lo hizo magistralmente porque se fue a justamente vecindades de la Lagunilla, de la Ciudad de México para filmar en locaciones lo más parecidas posibles pues esta película que habla de la pobreza, del drama, sobre drama, de la tragedia que vivimos. Muchos, pues cuando tenemos escasos recursos económicos y bueno, todas las vertientes que se desarrollan, familiares, de pareja, toca abordar el tema de la prostitución, de la orfandad, la sexualidad. La paternidad. La paternidad. Sí, sí, sí. Ahí como, ¿te acuerdas de la película de que hablábamos en la entrevista pasada de qué culpa tiene el niño? Ajá. Bueno, pues no sé si la audiencia se ha dado cuenta pero el hijo de Pepe el Toro en realidad no era el hijo de Pepe el Toro. Parece ser que no. Parece ser que no. Ahí Ismael Rodríguez nos deja con las dudas. Dicen las malas lenguas que es de licenciado. Es de licenciado y aparte sale güerito. Sale güerito. En la segunda parte, ahí te lo dejo de tarea, Sharon. Tienes que ver la segunda parte. La trilogía completa, ¿no? Sí, sí. Ustedes los pobres. Ah, no, es nosotros los pobres. Ustedes los ricos y Pepe el Toro. Pepe el Toro. Dicen que Pepe el Toro sirvió como idea para Rocky de Silvestre. No lo dudo, ¿eh? La verdad, por el tiempo. No lo sé, la verdad, yo no estuve ahí. También dicen que Rocky se robó el… Digo que Silvestre Estarón se robó el guión. Tampoco lo sé, pero me encanta, me encanta también la historia de Rocky. Incluso las seis, creo que son seis ya de Silvestre Estarón, ¿no? Sí, son seis películas. Sí, todas me gustan, no importa. Pepe y todo. No sé si tú sabías, Jorge, que para cuando Ismael Rodríguez y Pedro Infante grabaron esta película, ¿ya habían trabajado anteriormente juntos? No, no lo sabía. Pues ya habían trabajado en otras trilogías, juntos filmaron varias cintas como Los Tres García de 1947, que fue posterior a esta de Nosotros los Pobres. Y fíjate que aquí también utilizan el recurso del narrador, pero de una manera magistral. O sea, dos niños pobres están buscando en la basura algo que comer y encuentran justamente este libro de Nosotros los Pobres y lo empiezan así a ojear. Y ahí es cuando vamos viendo la historia, la historia de Pedro Infante, que es un carpintero, vive en un lugar muy pobre, tiene una hermana que por ahí metió la pata, tuvo una hija, al enterarse a temprana edad, al enterarse la mamá pues del coraje queda paralítica y justamente pues ella se dedica a la vida galante, a la prostitución y Pedro Infante, bueno, en el papel de Pepe el Toro, pues se dedica a cuidar a Chachita y a su madre paralítica. O sea, es una tragedia, o sea, madre mía, encima de que es pobre. Tiene personajes increíbles como las dos borrachas, la tostada y la guayaba. Sí, ahí eso como que da un toque muy divertido, me encantó cuando se quedaba viendo a Pepe el Toro y partía los huevos y botaba la yema y quedaba el cascarón y el papá regaña y le dicen no, que no tenemos dinero y tú estás botando los huevos. Son como pequeñas escenitas que también rozan en la comedia y te hacen ver esta realidad pero también de una forma en la que no te sientes agobiado que es lo que pasa a veces con muchas películas hollywoodenses también que a veces muestran la realidad pero es como demasiado, esta no, te da como tintes cómicos que te hace disfrutarla más. Vamos con la última película porque ya nos quedan pocos minutos de Enamorada. ¿Qué es lo que más te impactó Sharon de Enamorada 1946? Me gustó, fue la primera vez que vi a Mara Félix actuando y la fuerza con la que lo hace marca como la diferencia de Dolores del Río en la otra película. Aquí ella no es sumisa, ella va más bien en contra de lo que dicen, del amor, ella va a su propio ritmo, no le hace caso ni al papá, no le hace caso a nadie y eso me gustó mucho y me parece impresionante para la época también. la escena que me gustó mucho, bueno, me gustaron varias pero hay una en la que ella se juega con Pedro Mendariz y le cierra la puerta y le da golpes a la puerta, se ríe, se lanza en el piso y se ríe y se ríe y yo creo que este juego que ella tenía también es muy infantil pero no va hacia el lado de los vulnerables ni a los sumisas sino al yo soy, yo puedo, yo soy mejor que él. Listo. Pues así es la historia interpretada por Beatriz Peña Fiel, interpretada por María Félix, el general Juan Reyes, si no la han visto véanla porque es una obra clásica muy importante en nuestro cine de oro mexicano, ganó premios Ariel de oro a mejor película, Ariel de plata, mejor dirección, mejor actriz, mejor fotografía y mejor edición así que no se la pueden perder. Muchas gracias, nos despedimos del programa. Sharon, Fanny, muchísimas gracias, la presita del barrio, el rostro, Sharon de Sirius. Muchas gracias a ustedes, muy contenta y bueno, no se olviden también de ir a mi obra de teatro que se estrena el 27 de agosto hasta el 29 de octubre en el foro Silvia Pasquel. Muchas gracias chicos. Bye. Gracias.